Hola chicos, bienvenidos al canal Este es un video super rápido Para que entren al juego Para reclamar gratis Totalmente gratis Lo que es la skin para francotirador Lo que tienen que hacer simplemente Es entrar al juego hoy Y ir aquí A mensajes de buzón Y darle aquí Bueno aquí no Me equivoqué, ese es otro mensaje Bueno aquí Y como pueden ver ahí tienen que Por haber sido El mejor juego de la play store De google Del 2019 pues No se como sean las estadísticas Para como en que se basan En descarga y pues Aquí esta totalmente gratis Así que entren al juego No se cuanto tiempo Dure el evento directamente Si solo es en este momento O va a seguir toda la semana Pero yo recomiendo que entren Reclamen y pues ya salgan Si ya no van a entrar al juego Y pues aquí esta totalmente gratis Es esta Lo que me parece muy muy interesante Es la ventaja que tiene Como pueden ver Como pueden ver la ventaja que tiene Es que por cada disparo Te regresa una bala Por cada disparo que mates O sea Entonces En esta arma es muy bueno No porque cada bala vale Prácticamente es una muerte segura Con una bala de esta Y pues reclamarla por favor Yo aquí voy a tomar captura Porque pues Es un arma que está muy increíble La primera skin que Que Tengo otra skin Es naranja Pero está horrible Porque no tiene Ninguna ventaja Pero esta está buenísima Ahorita Me la voy a equipar Y la estaré utilizando Un poco más Aquí está el arma Y pues se van a venir Muchas cosas Así que por favor Este Ten atento al juego Cualquier motivo O cosa O cambio Que yo vea Yo se les estaré informando Y espero le haya gustado El video A ver Aquí vamos a ver Armamento Aquí está La bella arma La vamos a mejorar Ya Dale No No la voy a probar Porque Quiero que el video Se suba súper rápido Y Pues No quiero Aquí me falta Todavía otro poquito A ver Ya la tenemos Desbloqueada Aquí pueden ver Wow Es que tengo Muchas tarjetitas Bueno Me acabé Las verdes Pero las verdes Pues No importa Tenemos el arma La ventaja Aquí está La ventaja Wow Es que está Está muy genial Que le hayan regalado Vean Vean La cosa Esta No es Una skin Muy guapa Pero pues Tiene ventaja Y pues Es mejor Que las skins Que tengo A ver Vamos a comparar Creo que Que en esta Skin Bueno chicos Ya me tengo que ir Bye Sip Sip Boy No es No es ¡Gracias!